Bienvenidos a una nueva transmisión de Fiestas del Pití 2021 edición virtual. Les saluda Mayra Torres desde el restaurante Estatabral, anfitrión esta noche de buena música en nuestro festival, ahora de manera digital. Todos invitados a seguir conectados a las redes sociales de Inca Hermosillo, en especial la página de Facebook Fiestas del Pití. Consulten y descarguen el programa completo en www.fiestasdelpití.com Le recordamos nuestro hashtag, reinvención y movimiento. Muy buenas noches. Nuestro artista invitado en Fiestas del Pití 2021 participa en varios proyectos musicales. Uno de ellos es Los Vecinos Incómodos, grupo de rock urbano que acompaña y nutre de manera evolutiva su proyecto como solista. Es miembro de una de las bandas más representativas y legendarias del punk rock en Sonora, La Perra Vida. Ha grabado varios álbumes, algunos en colaboración con diferentes bandas hermosillenses. Él es uno de los músicos más activos y talentosos de Sonora. Damos la bienvenida a Javier Cinco a nuestra edición virtual de Fiestas del Pití 2021. ¡Bravo! 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 El día se pintó violeta, de nuevo los piensos de abril La ausencia se guarda en las grietas que tiene la marca de ahí Ahí nos hicimos de notas, también cantaste para mí Volaron palabras, cometa, el día violeta en sus piensos de abril Siento todo un mar que me calma cada que a tempo entro en mis piensos En un rinconcito de mi alma sembré a jacarabanda y hoy brote en mi pecho Siento todo un mar profundo dejo que me lleve el viento En un rinconcito de mi alma sembré jacarabanda y hoy brote en mi pecho El día se pintó violeta, de nuevo los piensos de abril La ausencia se guarda en las grietas que tiene la marca de ahí Ahí nos hicimos de notas, también cantaste para mí Volaron palabras, cometa, el día violeta en sus piensos de abril Siento todo un mar que me calma cada que a tempo entro en mis piensos En un rinconcito de mi alma sembré jacarabanda y hoy brote en mi pecho Siento todo un mar profundo dejo que me lleve el viento En un rinconcito de mi alma sembré jacarabanda y hoy brote en mi pecho Siento todo un mar profundo dejo que me lleve el viento En un rinconcito de mi alma sembré jacarabanda y hoy brote en mi pecho Siento todo un mar profundo dejo que me lleve el viento En un rinconcito de mi alma sembré jacarabanda y hoy brote en mi pecho En un rinconcito de mi alma sembré jacarabanda y hoy brote en mi pecho Muy bienvenidos a las fiestas del titico Siento todo un mar profundo dejo que me lleve el viento Siento todo un mar profundo dejo que me lleve el viento Deja que te diga que la mido mis heridas tantas veces Deja que maldiga el dolor de mi rodilla al caminar Deja que el invierno nos recuerde que lo eterno es un instante Deja que te cante cada tanto pa' que deje de llover Porque fuimos la mañana esa tarde recorriendo todo el barrio Porque fuimos temporada tonelada de esa risa que te duele y hace daño Deja que te diga que te diga que hoy los días son más vida si apareces Deja que te diga que me lleve el viento Deja que te diga que el dolor de mi costilla al caminar Deja que lo intente que me caiga pierda un diente y me levante Deja que te cante cada canto pa' que deje de doler Porque fuimos la mujer Esa tarde recorriendo todo el barrio Porque fuimos temporada Tu negado de esa risa que te duele y hace daño Porque fuimos madrugadas Temporada de esa risa que hace daño Porque fuimos la mañana Esa tarde recorriendo todo el barrio Muchas gracias Gracias Y es que te he visto pasear Entre mis sueños también En la orillita del mar Andas metiendo los pies Será que todo se da A su momento Tal vez será Que todo se da Cuando se debe querer Será la luz De un nuevo día Será esta dulce melodía Será esta noche O en otra vida O será después Será después Que todo es Será después Será después Será después Será después Y es que te he visto Bailar Será después Será después Será después Será después Será la luz Es que todo se da O en otra luz De un nuevo día ¿Será la luz O era esta dulce melodía ¿Será ser esta noche o en otra vida o será después? ¿Será después? Muchas gracias, te gustan. Gracias, te gustan. Veré el sol caer de nuevo entre el caos y la histeria. Sanaré mi parte, flor de fuego. Lanzaré mis penas a la hoguera. Beberé el brebaje de tus sueños. Sanaré mi parte, triste historia. Salvaré mis ojos del destierro. Entre el caos y la histeria. Pasa, todos dicen que se pasa. La tristeza no descansa hasta convertirte en polvo. Mira que es el colmo. Mira que es el colmo. Voy a ver el sol caer de nuevo. Entre el caos y la histeria. Sanaré mi parte, flor de fuego. Lanzaré mis penas a la hoguera. Me veré el brebaje de tus sueños. Sacaré mi parte, triste historia. Sacaré mi parte, triste historia. Salvaré mis ojos del destierro. Entre el caos y la histeria. Mira que es el colmo. Voy a ver el sol caer. Mira que es el colmo. Entre el caos y la histeria. Mira que es el colmo. Flor de fuego. Sanaré. Mira que es el colmo. Voy a ver el sol caer. Mira que es el colmo. Entre el caos y la histeria. Mira que es el colmo. Flor de fuego sanaré. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están viendo, compartiendo y viendo las fiestas del PITIC 2021. Bueno, mientras se afina, voy a ver si. Yo fui, yo fui. Bueno, hay cuatro veces que no se ve. Bueno, hay cuatro veces que no se ve. ¿Me hace usted? ¿Me hace usted? Muchas gracias. En la sombrita te espero. Un pedacito de cielo, un pedacito de cielo. Tu pelo de nobre es, tu pelo de nobre es. No habrá remedio ni santo que cure pa' mí ese dolor. No habrá remedio ni santo que cure pa' mí ese dolor. Si al cielo le faltas tú, si al cielo le faltas tú, se apagaría mi caldo. Si al cielo le faltas tú, si al cielo le faltas tú. Un pedacito de oro, si al cielo le faltas tú, si al cielo osco. bajo la piel. Fueron los silencios, los demonios de una historia. Fueron los caminos mal temados por mis pies. Fue la lejanía, dos almas en solitario. Fue un maldito día en donde el sol nunca salió. Fue quizás la vida o quizás lo inevitable. Fueron los miedos culpables, algo que no imaginó y es que son. Y a tantas guerras, tiembla la tierra, se derrumban las montañas. Sensación que no libera. No existe tregua, seguiremos en batalla hasta el fin. Hasta el fin. Fue la lejanía, dos almas en solitario. Fue un maldito día en donde el sol nunca salió. Fue quizás la vida o quizás lo inevitable. Fueron los miedos culpables, algo que no hay imaginó y es que son. Y a tantas guerras, tiembla la tierra, se derrumban las montañas. Sensación que no libera. No existe tregua, seguiremos en batalla hasta el fin. No existe tregua, seguiremos en batalla. No existe tregua, seguiremos en batalla. No existe tregua, seguiremos en batalla. Hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. Como pueden encontrar mi música ahí en las redes sociales. En todas aquellas, en todas aquellas que ya conocen, en todas están ustedes también. Ya los he visto. Un saludo a los vecinos incómodos. Un saludo a los vecinos incómodos. Así es, ojos que no ven, oídos bien topados, corazones que no sienten. La sensación desesperada. Por sonreír y que todos vi en mi cara feliz como una lombriz. Un colibrí sobrevuelan. Aquellas flores. Aquellas flores. Un barco de papel. Un barco de papel. En la fuente navega sin miedo. Es tarde, ya lo sé. Son mis pasos. Son mis pasos que aguantan ligero. La hora del café. Se me ha ido. Le esperan de nuevo. Pediré. Alza fluyente. Un deseo. ¡Feliz! Ocho… FELIZ. ¡FELIZ! 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 Ya lo sé, son mis pasos que faltan ligero La hora del café, se me ha ido, les pere de nuevo Pediré a esa fuente un deseo ¡Venís! 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 Muchas gracias No voy a mentir, esta noche pienso en ti Y suelto ese suspiro que me llena Se me hincha el pecho como un globo inflado Deja que el tiempo nos dé la razón El tiempo sana, el corazón y el alba Nos tiene de luz Y pensar que un día nuevo iniciará Y cambiará por siempre el rumbo de la vida Y dejar que todo fluya sin presionar Y malgastar toda, toda tu energía No voy a mentir, esta noche pienso en ti Y suelto ese suspiro que me llena Se me hincha el pecho como un globo inflado Por ti Y pensar que un día nuevo iniciará Y pensar que un día nuevo iniciará Y cambiará por siempre el rumbo de la vida Y dejar que un día nuevo iniciará Y dejar que todo fluya sin presionar Y malgastar toda, toda tu energía No voy a mentir, esta noche pienso en ti Por ti Y suelto ese suspiro que me llena Se me hincha el pecho como un globo inflado Por ti Por ti Por ti Hoy queda de fondo bien macho Como andamos de tiempo, todo bien? Bueno, esta es una canción que con mucho cariño y respeto Quiero dedicar a las madres buscadoras Se busca Salió de repente a jugar al fútbol Le asusta Estar de portero, detener el gol, se busca Salió con amigas y no regresó, me asusta Yo sé que hace frío Yo sé que hace frío, no sé si comió Algunos días pasaron Algunos meses se fueron Algunos días seery, no se mueran Algunas noches lloramos, tenemos vivo el recuerdo Se busca Salió del trabajo y no regresó, me asusta No sé que hace frío, no sé si comió, se busca Se fue con amigas y nunca volvió, me asusta No sé que hace frío, no sé si comió Algunos veces pasaron, algunos días se fueron Algunas veces lloramos, tenemos vivo el recuerdo Se busco en los ojos de un desconocido Te busco, me canso, mi sueño contigo Te busco en el monte, por la carretera Te busco de noche, hasta en la frontera Te busco de día, por los callejones Te busco de noche, por los bodegones Te buscan tus hijos, tus padres, hermanos Te buscan mis ojos, te buscan mis manos Se busca Salió de repente sin decir adiós, me asusta Yo sé que hace frío, no sé si comió, se busca Salió con amigas y no regresó, me asusta Yo sé que hace frío, no sé si comió, te buscan Las madres guerreras con el corazón Te buscan Las madres guerreras con el corazón Gracias a Liliana Muchísimas gracias Gracias, Qu volleyball Gracias, Qu Bundesregierung Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy el caminar, soy el tambor que mía y nutre, bella danza al despertar. Soy una voz que intenta dar tranquilidad, un mediador de realidad. Creo en el amor, creo también que una canción nos puede dar la libertad. Creo también en la justicia y la igualdad. Soy, 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 soy. Soy el que camina por las calles maltratadas, el que ve que en cada esquina una sombra resistió. Los escombros de una vida se han llevado varias almas. No dejemos que una espina hoy nos pudra la razón. Soy el que no olvida, el que lucha con palabras, cosechando melodía, acuñando un corazón. Soy aquel que da su vida sin temerla ni pensarla. No dejemos que una espina hoy nos pudra la razón. Soy de viva voz. Soy tan humano, soy tan humano, soy tan libre como el sol. Soy una voz que intenta dar tranquilidad, un mediador de realidad. Creo en el amor. Creo también que una canción nos puede dar la libertad. Creo también en la justicia y la igualdad. Soy, 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 soy. Soy, 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 soy Gracias. Soy el fantasma de tu recuerdo, aquel que guardas para no volver. Abrir tu alma, sentir el viento, extraño mucho tus ojos café. Sentir de golpe tu voz destello, dejar lo absurdo toda después. Un té canela con un te quiero, con hierbabuena sabe muy bien. Pásame de esa locura, le haremos su danza, también su poema. Deja que salga la luna, lancemos las cartas, ¿cuál es el problema? Si hay que confesarlo todo, todo o nada es un misterio. Coloreando, dando fondo, el amor es un delirio. Soy el fantasma de tu recuerdo, aquel que guardas para no volver. Abrir tu alma, sentir el viento, extraño mucho tus ojos café. Sentir de golpe el sentimiento, vida lo miento, ni callaré. Un té canela con un te quiero, con hierbabuena sabe muy bien. Pásame de esa locura, le haremos su danza, también su poema. Deja que salga la luna, lancemos las cartas, ¿cuál es el problema? Si hay que confesarlo todo, todo o nada es un misterio. Coloreando, dando fondo, el amor es un delirio. Si hay que confesarlo todo, todo o nada es un misterio. Coloreando, dando fondo, el amor es un delirio. Soy el fantasma de tu recuerdo, aquel que guardas para no volver. Abrir tu alma, sentir el viento, extraño mucho tus ojos café. Sentir de golpe tu voz de estrelló, dejarlo absurdo para después. Un té canela con un te quiero, con hierbabuena sabe muy bien. Muchas gracias. Entonces me sigo. Todo bien, todo bien. Ahí subimos. Voy en busca de mil sonrisas. Oyendo un disco viejo, hoy camino a la locura, en espera del dios muerto. Hay veces que yo no entiendo, el porqué de tantas cosas. Hay veces que me sorprendo, de una luna tan hermosa. Y digo, llévame, llévame, llévame. Muy cerquita de tu pecho, pa' escuchar tu latidito. Pa' que guardes ahí mis besos, debes pensar positivo, dejar que fluyan las cosas. Saber hermano y hermana y amigos, unidos somos la fuerza. Y digo, llévame, llévame, muy cerquita de tu pecho, pa' escuchar tu latidito. Pa' que guardes ahí mis besos. Debes pensar positivo, dejar que fluyan las cosas. Saber hermano y hermana y hermana y hermana y hermana y hermana y hermana, unidos somos todos la fuerza. Y digo, llévame, 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 llévame. Muy cerquita de tu pecho, pa' escuchar tu latidito. Pa' que guardes ahí mis besos. Pa' que guardes ahí mis besos. Llévame, 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 muy cerquita de tu pecho. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Agradecemos a Javier Cinco su brillante participación en esta velada musical en Fiestas del Pitic 2021. También los invitamos a seguir disfrutando los conciertos, presentaciones de libro, funciones de teatro, danza, artes visuales, cine y más de 100 eventos que Inca Hermosillo tiene para todo el público desde el 18 y hasta el 30 de mayo. Gracias. Todos estos eventos artísticos. Todos estos eventos artísticos vía streaming o Facebook Live en redes sociales de Inca Hermosillo. Vean el programa completo en www.fiestasdelpitic.com. Agradecemos a Restaurarte Está Cabral su colaboración en nuestra transmisión de hoy y los esperamos mañana viernes a partir de las 16 horas en Facebook de Fiestas del Pitic. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.